y bueno gente madre hermosa por aquí vamos a hacer unos argayef deliciosos lo primero disculpadme por no haber grabado el principio del vídeo bueno lo grabé y se me borró así que esto que estáis viendo es el vídeo de otros argayef del cual he podido recuperar el clip del amasado y os lo dejo para aquí por aquí por para que lo veáis no los ingredientes serían harina agua sal harina agua y sal y aceite para estirar la masa veis para amasarlo ya sabéis tenéis muchísimos vídeos igualmente os voy a dejar por aquí arriba el link directo para que veáis el amasado de los argayef y msenmen es ir echando agua poco a poco hasta juntar toda la masa cuando tengamos toda la masa junta una de dos la seguimos trabajando hasta que no se nos pegue a las manos y tengamos una masa elástica y si no os apetece lo que podéis hacer es untarlo un poquito con aceite lo dejáis tapado con una bolsa o con un papel film durante una media hora y que repose bien y de esta manera nos evitaríamos el tener que amasar y trabajar la masa y bueno gente madre hermosa os voy a explicar un poquito qué es lo que tenemos por aquí para que entendáis el procedimiento verdad mira tengo por aquí como podéis ver tengo dos bolas grandes y tengo una dos tres cuatro cinco seis bolas pequeñas vale esta manera lo que vamos esta manera de hacer argayef que no son ni argayef ni son meluis o sea no son ni cuadrados ni redondos ni triangulares son los resultados finales van a salir redondos y muy capeados o sea con muy hojaldrados pero esta es una manera que vi de una mujer hace mucho tiempo y la verdad que era un buen truco lo que hace es hacer bolitas pequeñas como podéis ver y va poniendo una encima de otra eso estoy poniendo lo primero todo cámara normal para que veáis como lo estoy haciendo tenemos la primera que ya la hemos puesto un poco para la izquierda ya os digo este vídeo ha sido un poquito fail un poquito mal grabado pero bueno creo que sí que se entiende y estiramos la masa veis en una bolita muy pequeñita estiramos la masa aunque se rompa un poquito no pasa nada y directamente lo ponemos encima de una superficie la que sea ponemos un poquito de aceite por encima y le ponemos un poquito de semola directamente nos vamos otra vez a superficie no estamos trabajando y volvemos a aplastar otra veis nos ayudamos con un poquito de aceite de girasol y lo vamos estirando otra vez de esta manera no demasiado porque luego montaremos como un con un pastel de capas y luego lo volveremos a estirar veis directamente le ponemos otra y directamente y directamente ponemos un poquito de aceite y un poquito de semola lo hacemos así para que luego no se nos olvide y seguimos con todas es en este caso yo os he dicho tengo 7 2 4 6 7 tengo 7 las vamos a hacer todas y vamos a reservar la bola grande para final veis por aquí os he puesto la cámara rápida para que no se haga muy largo vamos estirando todas las bolitas que quedan las vamos impregnando aceite de sémola para que luego pues para que quede bastante hojaldrado es por aquí estoy con la penúltima llegamos a la última y tenemos una encima de otra vamos a ver si si se se va a poder ver un poquito mejor imagino que sí en este momento vamos a untar bien aquí ya me levanto porque no tengo no estoy demasiado cómoda ya sabéis que estoy embarazada en la recta final y cuesta veis vamos a coger ahora la bola grande y la vamos a ir estirando vamos estirando que no quede muy 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 fina porque como podéis podréis ver ahora bueno dentro de un rato la vamos a estirar bastante por última vez no la vamos a estirar mucho más que todo para que no se nos rompa veis que esté finita pero que no esté completamente transparente y le he puesto un poquito de aceite y un poquito de sémola le damos bien en los bordes que es donde se suele quedar más gordo y vamos a coger todos los algaíes que hemos hecho antes y vamos a ir cerrando es como si fuera una empanada y vamos cogiendo puntita puntita y lo vamos juntando todo el medio y lo último pues igual muy importante muy 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 importante esto tiene que reposar reposar mínimo de 10 minutos para que en el momento que tenemos que volver a estirarlo que no nos cueste ya sabéis que una masa reposada es una masa muy fácil de manipular una vez tenemos hecho el otro paquetito pues vamos a seguir haciendo nosotros para que os hagáis una idea de la facilidad y de lo o sea lo bueno de esta receta es que de 20 algaíes que me tendrían que haber salido más o menos sólo he sacado tres y como son tan pequeñitos las bolitas que yo hago el tiempo se ha reducido a la mitad para que os hagáis una idea desde el momento que yo he empezado a trabajar la masa hasta el momento que yo he servido ha pasado exactamente 45 minutos con el reposado y todo o sea que como las bolitas son tan pequeñitas a la hora de estirarlas hace muy muy rápido os recomiendo hacer esto la verdad y congelarlo porque tú se tiene un invitado tienes una merendola sacas dos panes de estos y es como si sacaras pues no sé 6 o 12 algaíes luego se corta con tijeras o con la mano mismo y la verdad que está muy rico y simplifica muchísimo el trabajo mirad por aquí he puesto ya una sartén no tiene que porque ser antiadherente y he traído una una bola la primera la primera masa que ha amasado y la vamos a estirando que quede finita que no quede muy 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 fina pero ya veis como me ha quedado a mí de fina le vamos a poner un buen chorrito de aceite de girasol es y vamos a coger la masa con cuidado y destreza para que no se nos estire en exceso y directamente dentro de la sartén la vamos apañando no tengáis miedo de quemaros más que todo porque la masa está completamente fría veis intentando tocar los bordes de la sartén que es lo que está más caliente pero ya os digo con destreza y rapidez lo metéis dentro no hagas la locura de estirarla y luego en el último momento tirarla no hay que hacerlo al momento porque si no se os estirará porque la está reposada es una masa que se convierte en chicle el truco para que se os hinche estos argayef o cualquier argayef es que en el momento que empieza a hacer una pequeña costra es darle la vuelta aunque esté completamente cruda por los bordes aunque veáis que todavía está blanca por arriba que no os dé miedo darle la vuelta ya sabéis para darle la vuelta con un poquito de destreza con la mano para personas que no que tienen habilidad y no tienen miedo a quemarse y quien no me ha utilizado aquí una cuchara para que veáis como hago con la cuchara poco a poco voy levantando la masa para poder meter bien la cuchara veis al final he utilizado las manos lo siento la verdad que este vídeo fue un poco locura se grabó así no tenía pensado al final lo grabé al final le he dado la vuelta con las manos veis aunque estaba completamente crudo por arriba el fuego tiene que estar más más alto que bajo y le vamos dando por los bordes bien de aceite para que se vaya cocinando bien veis os comento una cosa este estos argayef o este pan sí que hay que estar al lado para irle dando vueltas para que pues para que se cocine por todos los lados no ya se voy a poner por aquí ahora un poquito de cámara rápida para que veáis realmente lo bien que queda y lo doradito que queda hay que ir tocando para ver que pues que ya está empezando a hacer un poco de costra veis vamos a meter otra vez la cuchara y le damos la vuelta todavía está completamente blanco pero le vamos a ir dando la vuelta le vamos a y lo vamos a ir girando también para que se vaya cocinando bien 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 de todos los lados veis como podéis mirar ahora he puesto la cámara rápida y ya se está empezando a hinchar cuando se empieza a hinchar eso es la señal de que está súper bien hojaldrado y la verdad os lo digo es súper fácil de hacer súper rápido veis como estoy dando vueltas como si fuera un carrusel pues así y vamos a estar atentos lo vamos a estar moviendo y girando para que se vaya cocinando por todas las partes por igual a mí este procedimiento de este regal me ha llevado exactamente cuatro minutos o sea más o menos no os puedo decir dos minutos por cada lado porque le he dado la vuelta muchas veces pero en total fueron cuatro minutos y once segundos porque lo mire en la cámara veis le vamos dando vueltas mirad que doradito tan tan bueno y el siguiente lo mismo la estiramos en el último momento le echamos un buen chorro de aceite y vamos controlando a la que tenga un poquito de costra pumba le damos la vuelta aunque lo veáis completamente crudo por arriba este es el secreto de que los hergayes omsenmen o meloui no salgan apelmazados por dentro y bueno gente más hermosa esto ha sido el resultado final de estos hergayes súper rápidos súper fáciles redondos la verdad que hacía mucho tiempo que no nos hacía mirad voy a abrir uno para que veáis por dentro lo hojaldrado que sale mirad todo capas todo capas mirad por donde veréis mirad súper hojaldrado súper rico probadlo porque se hacen nada un kilo de harina pero habéis visto que han salido tres y la verdad que es súper 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 rico pero que os haya gustado la receta si os ha gustado decídmelo si la conocíais decídmelo y como siempre saha hurraja